Vamos a nosotros a continuar con nuestra clasesita de lenguaje, pero nosotros ya acabamos, no es cierto, un tema en el que nosotros nos decía que nosotros debemos que la lectura siempre que emocionarnos, la lectura siempre a nosotros debe que gustarnos. Miren que ahora está en el consejo estudiantil, nos decía que van a aumentar más la lectura para poder nosotros hasta comunicarnos, para poder nosotros hablar. Miren, ahora nosotros vamos a ver qué nos dice el tema, el juego de palabras, palabras en contexto. Vamos a ver qué será, abra su librito por now. ¿Cuál página será? A ver, ¿cuál página será? ¡80! ¡80! ¡80! Muy bien, vean, ya me ganaron, muy bien, la página 80. Antes de eso yo le voy a decir, dice aquí, juego de palabras, palabras con contexto. Roja, no se le escucha. No, estoy con el micrófono, ¿me escucha? No, ya se le escuchó. Ya se le escuchó, no se le escuchó bien. Ay, ya gracias. Rámez está ahí recortada la... Ya, profe. Ya, gracias. Entonces le estaba diciendo que qué son palabras por el contexto. Es un conjunto, nosotros sabemos que es un conjunto de circunstancias, de momentos, de circunstancias donde se produce, ¿qué? Un mensaje, un mensaje o una información. Vea, nosotros sabemos que palabras por contexto es el conjunto de, no podemos decir solo una palabrita, sino es el conjunto de palabras, de circunstancias donde se produce un mensaje o una información. Vea, ya puede ser de lugar, de espacio, de tiempo, que nos permite, ¿qué? Comunicarnos correctamente y con comprensión. Vamos a ver acá, dice, observa la situación comunicativa. Yair, ayúdenme leyendo. Vamos a leer qué dice aquí. Ayer. Ayer, ayer un mirlo, pájaro, pato, pasó volando cerca de mi casa. Tenía unas alas de plumas muy negras y un pico anaranjado. Me encantó, me encantó tu canto. Gracias, Yair, dice, vea, ayer un mirlo, aquí está este pajarito, es el mirlo, mire, aquí está, dice, pasó volando cerca de mi casa, pasó volando. Tenía unas alas, aquí están las alas, vamos viéndole, y unas plumas muy negras, un pico color anaranjado. Me encantó, me encantó como cantaba, vea, qué lindo, usted ha oído que dicen en la madrugada, a veces, cuando tenemos, estamos, tenemos un jardín o un cerco, un parque, algo, decimos, escucha, están cantando los mirlos, qué bonito, vea, vamos, espérenme acá. Acá dice. Profe. Mande. Ese pájaro se come la comida de mi perrito. Oh, a ver, bandido, viene. Ya me roba y después nos toca, pues, nos toca mucho comprar comida de nuestro perrito. Ah, y por qué no le ponen parte una comidita de pajaritos, cosa que no le vaya a hacer tampoco más la comida de los perritos. Elian, ya que está el Elian, Elian, Lea, ¿qué dice aquí? Vamos. Y, y, a, c, 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 a Lo, su, pe, por, las, pa, la, tra, tras, a las, a las, Gracias, Emilio, estamos, bienvenido, Emilio, me alegro que ya esté mejorcito, estamos en el libro del lenguaje, en la página 80, mire, es lo que yo le decía, palabras por el contexto, es el conjunto, mire, aquí, es el conjunto, dice, vea, yo ya sabía porque me decían por las palabras, alas, plumas y picos, que es un ave, mire, vea de dónde sale el contenido, que es un conjunto de circunstancias donde se produce un mensaje, ¿Qué nos quiere decir aquí? Ah, no, yo ya supe que se trataba de un ave, porque escuché las palabras, alas, plumas y picos, entonces yo ya sé que se trata de una ave, En cambio acá la niña le describió y dijo, ayer pasó por mi casita volando, dice, pero tenía alas, plumas muy negras, un picón, me encantó como hacía su ruido, como cantaba, mire, vamos ahora acá. Aprendo, dice, esto sí vamos a resaltar todo, por favor, todo, dice, aprendo, muchas veces desconocemos el significado de una palabra, muchas veces nosotros decimos, Ah, la profe me está hablando de un mirlo, pero ¿Qué será un mirlo? Aquí nos está describiendo la niña, dice, un mirlo es un ave que tiene unas alas negras, unas plumas así, con llenas de plumitas negras, y se tiene un pico anaranjado, ahí nosotros ya sabemos que es un mirlo, Porque si yo le digo a usted, usted le conoce a mí, lo va a decir, ¿Qué es un mirlo, profe? Entonces, muchas veces desconocemos el significado de la palabra, pero podemos entender el significado gracias a otras palabras que le acompañan y que sí conocemos. Vamos a ver, resalte, es lo que le decía, ah, dice, ah, ¿Qué será? La profe dice, a ver, vamos a describirle un mirlo, ay, pero ¿Y ahora qué será? Pues un mirlo, ahí dice, no, por ahí dice la, la Briana dice, no, un mirlo es un ave que tiene plumas negras, tiene pico y todo, canta bien bonito, ah, dice, por ahí el, el aaron dice, ah, ya, yo sé que un mirlo es un avecita que le gusta cantar, y que tiene alas, y que tiene pico, mi, nosotros, gracias a otras personas, gracias aquí, nos va diciendo que podemos entendernos, ¿Cierto? Solo con escuchar entendemos y decimos, ah, muchas veces que yo no sé el significado, pero podemos entender lo que significa gracias a otras palabras que le acompañan. Si, por ejemplo, si, por ejemplo, ahí nos decía la niña, ayer pasó un mirlo por mi casa y canta bonito, no podríamos nosotros, ¿Qué? Escribirle, ¿No es cierto? No podríamos conocerle, porque ella no nos decía si tiene plumas, si son él, tiene un pico. Miren, vamos ahora acá abajito, acá abajito, dice, realiza estas actividades, usted lo va a hacer, ¿Ya? Dice, lee las oraciones y dibuja lo que entiendes, usted va a dibujar, por favor, lo que usted entiende, vamos a leer y me va a ayudar Benjamín, ¿Qué dice en la primera oración Benjamín? Benjamín, vamos mi Benjamín, lea, se, en su librito, se, lea, vamos Benjamín, lea papito, ya, eh, se, ah, ya, se cayó de la copa de un, árbol, y rompió una rama. Gracias, dice, se cayó de la copa de un árbol, me imagino un árbol, y se rompió una rama, muy bien, ahora, lea, por favor, Sofí, la de acá al lado. A ver, se cayó la copa de agua de sus manos. Ya, se cayó la copa de, de agua de sus manos, vea, se le cayó la copa, dibuje, por favor, dibuje, vamos a dibujar, haga, haga usted, por favor, vamos a entender las oraciones, dice, se cayó de la copa de un árbol, y se rompió una rama. Ah, me imagino yo, de un árbol, voy a, le dibujo a mi arbolito. Ah, dice, me está hablando de la copa de un arbolito aquí. Dice, se cayó de la copa de un árbol, y se rompió la ramita, vea. Entonces, usted dibuja lo que dice, lee la oración, y dibuja lo que entiende, usted va a dibujar lo que entiende de esto. Por ahí hay un papi. Porque usted solito puede hacer el árbolito. Vamos haciendo. Usted le léale otra vez y diga, a ver, se cayó de la copa de un árbol, primero dibujo, ¿qué? Un árbol, ¿no es cierto? Y se rompió la ramita, acá la ramita se quedó colgada, se rompió una rama. Ah, ah, acá dice, se cayó la copa de sus manos. Ah, acá vuelta me está hablando de qué, de una copa. Digo, ¿qué están corriendo? A ver, es ahí la participación de micrófono, Yair, gracias. Ah, dice, primero voy a imaginarme la copa. Voy a imaginarme que tengo una copita. Ah, dice, yo tengo un niño cociendo agua. Listo, no, usted no se puede, a ver, escúcheme. Bueno, lo que usted se imagine, hágalo, hágalo lo que usted, aquí nos dice Clarito, dibuja lo que tú entiendes, ya, vamos, yo le dejo lo que usted entienda. Se cayó de la copa de un árbol y se rompió una rama. Se cayó la copa de... Profe, es la segunda que tenemos que hacer. Lea, por favor, Elian, la segunda dice, se cayó la copa de agua de sus manos. ¿Qué tendrá que dibujar? Una copa de agua. Exacto. Y se cayó de dónde, de qué, de la mano. Mire, que aquí hay palabras parecidas, sí o no. Hay unas palabras parecidas. Se cayó de la copa, se cayó de la copa. Pero acá ya cambia de un árbol y acá dice de qué, de la copa, ¿no es cierto? De una copa, de lo que nosotros tomamos como vasito, es una copa, ¿no es cierto? Pero, mire. ¿Qué tendrá que dibujar? Yo hice un árbol porque eso fue lo que yo entendí. Ya, hágalo que usted ya me va a mostrar. Yo le voy a dejar de compartir. Como trueno, se me atasita como si se hubiera roto. Ya, yo le voy a dejar de compartir para que usted me haga ver qué es lo que dibujó. ¿Qué es lo que dibujó? Vamos a ver. No tiene de tener el agua. Ya, pero verá, el dibujo dice clarito. La explicación nos dice clarito. Lee la oración y dibuja lo que entiendes de la oración. Estamos hablando que se cayó la copa de un árbol y rompió una rama. Se cayó la copa de agua. ¿Qué tenía que dibujar una copa? A ver, vamos, a ver, vamos, a ver. ¿Cómo le va? Gracias, Micaela. Ya voy con Christopher, pero quiero verle cómo le dibujó. Ya, vea, muy bien, gracias. Vamos con Christopher, quiero verle. Aquí está la, ahí está. Ya. Ahí está la copa que está ahí y le hice una, esas cositas así. Ya. Ahí está medio rotito. Ya, muy bien, gracias. Muy bien. Venga, a ver, Elian, hágame ver, hágame ver, Elian. Tiene el libro. No todavía, a ver, por favor. Ya. Ya, Elian, pero le píntele. Está bonito, pero píntele. Listo. Vamos a ver quién más. Un flecha profeta. ¿Dónde está? Espéreme, John. Vamos a verle a John cómo dibujó. A ver, John, muéstrame, por favor. Por favor, ponga su librito, hijito. Vamos. Un poquito, súbale un poquito porque le vemos solo la parte de arriba. Ya, muy bien, gracias. Ahora sí vamos a continuar y vamos a pasar a la otra hojita. Vamos a continuar y vamos a pasar a la otra hojita. Hay una pequeña, pequeña, pequeña. Me la engaia terminada. Ya, gracias. Vamos a la otra hojita. Dice, escribe las palabras que te ayudaron a entender el significado de la primera oración. Escribe las palabras que te ayudaron, dice, a entender. ¿Cuál es la primera oración? Se cayó de la copa de un árbol y rompió una rama. ¿Qué se cayó? ¿Qué fue que se cayó? ¿De la copa de dónde? El pájaro. De la rama. De la rama del árbol. Escúcheme la pregunta. ¿Qué se cayó de la copa de qué? Primero, en la primera oración, ¿de qué estábamos hablando? De un árbol. De un árbol. ¿Qué se rompió? La rama. Perfecto. Entonces, nosotros, ¿qué teníamos que escribir? Árbol y rama. Porque esas eran las palabras que nos ayudaron a entender. Escriba, por favor. Árbol y rama. Escriba, por favor. Árbol y rama. Escriba, por favor. Árbol y rama. Ya te amasancé la recién. Está ingresando. Árbol y rama. Por favor. Elían, escriba, por favor. Escribe las palabras que te ayudaron a entender el significado de copa en la primera oración. Entonces, nosotros decimos, ah, es la copa de un árbol. Y al lado pone una rama. Porque estábamos hablando de qué. Que se cayó de la copa de un árbol. Y se rompió una rama. Escriba, por favor. Dos palabritas. Árbol y rama. Nada más. Nada más. Escriba, por favor. Escriba, por favor. Verá que le estoy esperando. Vamos al otro literal. Vamos al otro. Dice, escribe las palabras que te ayudaron a entender el significado de la siguiente oración. Bueno, se cayó la copa de agua de sus manos. ¿Qué se cayó? ¿La copa de qué era? La copa de agua. La copa de agua. ¿Y de dónde se le dio? De agua. De las manos. De las manos. Entonces, escriba dos palabritas. Agua y manos. Agua y manos. En el segundo literal, por favor. Árbol. Agua y manos. Muy bien. Agua y manos. En la primera, estamos entendiendo que la primera oración era de un árbol y se rompió una rama. En la segunda, estamos entendiendo que es que una copa de agua y se nos cayó de las manos. Listo. Agua y manos. La tercera dice, observa y escoge el significado de los mensajes. Voy a dejarle de compartir y yo le voy a leer. Donde está el niño dice, ¿Acaso tengo monos en la cara? ¿Acaso tengo monos en la cara? Le dice, ¿Qué significará tener monos en la cara? Le dice, ¿Acaso tengo monos en la cara? Déjame verlo para que usted vaya bien. Listo. Dice aquí, los niños le dicen, están conversando los niños, le ponen mucha atención, pero le llama la atención y le dice, ¿Acaso tengo monos en la cara? ¿Por qué me está solo así? Le dice, ¿Acaso tengo monos en la cara? Vamos a ver los significados. Dice, ah, tener colgados monos en la cara. Será que, a lo que nos dice, ¿Acaso tengo monos en la cara? Es porque nosotros tenemos monos colgados. ¿Será eso? Será usar una máscara de monos. No. Será ser observado con atención. Ser observado. Es decir, a la cara. A la cara, por favor. Las tres. A la cara, poniéndole mucha atención en la conversación y por eso dice, ah, ser observado con atención. muy bien vea ya hicimos esta ya hicimos esta estamos en el literal 3 vea, dice, ahí por ejemplo estamos conversando como yo le pongo mucha atención como yo le pongo mucha atención le digo, ay, acaso tengo monos en la cara yo no sé qué es eso, yo no sé qué significa ese será que me dice que tengo será que tengo monos en la cara ay no, será gozado tengo una más, no vea es poner atención muy bien vamos vamos a la otra cuál será la otra, qué dice la otra a ver, léame, parece que parece que, qué le dice dice, parece pareces un mono saltando por todo lado pareces un mono saltando por todo lado le dice, qué tratará de decirme pareces un mono saltando de lado a lado vamos a ver dice saltar como un mono significa tener el cuerpo de un mono será tener el cuerpo de un mono no moverse con agilidad moverse con la agilidad el mono si le ha visto al monito salta, salta anda por acá se va al árbol se baja y todo vestirse con un disfraz de mono no cuál tenemos que resaltar cuál tenemos que enciérrele por favor enciérrele por favor profe estamos en la y en la ve yo estoy un poquito atrás y Emilio no te escucho mucho papito alza pégate un poquito más al micrófono profe mande tenemos que donde tenemos que escribir lo de poner un árbol a ver Emilio me voy hacia arriba mira aquí aquí estamos Emilio aquí al ladito te pusieron en tu librito dos puntos usted tenía que escribir en la primera el árbol y ramo coma y en la segunda tenía que poner agua y manos vea porque estamos entendiendo la oración y leyendo listo déjeme borrarle para dejar terminadita esta partecita mañana ya toca trabajar en el cuaderno entonces mira decimos cuando estamos así con una tensión y le vemos con mucha tensión a los ojitos como que le asusta uno ay acaso tengo monos en la cara como me quedas bien y digo ahora yo no entiendo porque me dice eso será que estoy con unos monos así dibujados en la cara o será que me puse vean no ha sido que está observándolo con mucha y la mamá le dice ay pareces un mono salta por aquí salta por allá por todos los lados dice ay la niña dice ay será que mi mamá dice que tengo el cuerpo de un mono o será que estoy que me voy a vestir con un traje un disfraz de mono no ha sido moverse con agilidad de un lado usted ha visto el monito él no está quieto él está colgado en el árbol se baja se pasa de una rama entonces eso le quiere decir que se mueve como un monito mande mande a mí me dicen mono mi familia me dice mono porque yo se me hice colgar en todos tus lados no ve dice lee estos mensajes vamos a ver quién me va a ayudar a leer pedir cabrera ya participó un Mati el Mati que me ayude que está calladito por ahí vamos Mati el de color verde le invito presente lea papito dice le invito a ser parte de nuestro curso vacacional de natación su si usted no importa nada aquí le enseñamos gracias dice le invito a ser parte de nuestro curso vacacional de natación si usted no nada no nada de nadar nada de no saber nada no importa aquí le enseñamos dice vea acá al lado dice gracias pero hoy no traje el traje mira que raro aquí dice no traje no traje no traje mi traje de ponernos de natación no es cierto bien vamos en su librito debe estar subrayada estas palabritas y si no usted una de verde y otra de rojo exacto muy bien vamos acá abajito para dejar ya terminar y prestito y no mandar tarea aquí vamos a ver el significado de nada vamos a ver dice emilio que será de nada explica que el significado de nada que no hay que no sé a ver pero vamos viendo a ver le voy explicando espérenme un ratito dice si usted no sabe nada si usted no nada de natación de que de nada de nada no importa dice ahora acá nos pide una partecita de acá abajo dice explica el significado de nada a qué se refiere de nadar qué será qué será cuál es la palabra natación estamos hablando de natación exacto muy bien gracias estamos hablando de nadar es que que estamos haciendo natación de natación exacto gracias mi amigo usted está nadando vea ah dice y usted dice ah yo no sé nada de nadar no puedo nadar nada no tengo nada de noción entonces usted dice nada vea vea cómo cambia el significado vamos a ver y se explica el significado de nada se defensa a carencia a que no sabemos nada vaya copiando por favor vaya copiando mire que las palabras son parecidas pero que tienen un distinto significado en este caso decimos nadar estamos refiriéndonos a natación en el deporte que no sabemos y de nada cuando nosotros no tenemos conocimiento carecemos de algo mire acá al ladito dice explica el significado de traje traje del verbo traer dice yo traje hoy mi colación nutritiva yo traje ahora mi saco de color rojo vea me refiero a traer aquí ya no se preocupe vamos a hacer siga haciendo usted siga haciendo luego dice explica el significado de traje se refiere aquí nos dice como hoy no traje muchas gracias porque hoy no vine con mi traje de natación en el caso de las de las mujeres citas de las niñas usamos que el ternito de baño completo en el de los niños una pantalonetita no cierto vaya copiando por favor y con eso nosotros dejamos terminadito mire como trabajamos nosotros hasta la página y nosotros sabemos que ya dice sabemos primero que son las palabras por el contexto es un conjunto de circunstancias un mensaje o una información no cierto ya sea de lugar de espacio de tiempo que nos permite que el uso correcto de la comprensión quiere decir nosotros aquí por ejemplo determinamos en este ejemplo que era un mil un ave con las plumas de alas negras todo no cierto pico anaranjado y también que canta pero a la vez nosotros que tenemos palabras que son de igual escritura pero de significado mire de distinto significado yo puedo decirle a usted así como aquí nos dice te invito a ser parte de mi concurso vacacional si usted no nada de natación usted no sabe dice nada no importa carecemos no sabemos nadar pero mire están las palabras parecidas están escritas igual mire nada y acá nada pero el uno es de natación del verbo nadar hablamos de natación y el otro nada es que se refiere que no sabemos nada no tenemos no sabemos ni carecemos de eso igual acá el traje es de traer te dice hoy traje mi colación hoy traje mi chompa hoy traje mi maté y el otro es traje es de puede ser de vestimenta en este caso estamos hablando de la piscina de natación y todo pero puede ser un traje también yo trae un traje yo tengo un traje para la fiesta vea de vestimenta con eso nosotros hemos terminado ahora sí hemos terminado la clasecita de lengua y literatura muy bien eh profe yo traje el otro